Hola chavas, yo soy Alberto, estás viendo Chic Moda. Hablaremos todos los viernes de moda y música. Si te gustó el video, manito para arriba, suscríbete y compártelo. Hola chavas, hola chavos, yo soy Alberto, estás viendo Chic Moda. En esta ocasión te voy a presentar el evento que se realizó de Intermodel, en donde se presentaron varias personalidades, entre ellas el locutor Arturo Macías. Vamos a ver el video. Es una presentación, una conferencia de prensa del evento que vamos a tener en noviembre, que se llama Intermodel Star, que es un concurso y a la vez curso de talento que pueden utilizar sobre todo como plataforma muchos modelos de nuevo ingreso, gente que le quiere entrar a la cantada, a la bailada, a la artisteada en general. Entonces, en sus diferentes facetas. Y es por eso que estamos invitando a tanto a las agencias como a las marcas que se asumen y también a aquellos chavos que están como buscando cómo empezar en este medio. Entonces, de eso trata más o menos Intermodel. Perfecto. Oye, ¿de qué edad están también considerados? Pues hay categoría infantil, tenemos la categoría teen, los que ya están más grandes y pues también una categoría mayor, que son los que tal vez ya tuvieron algún acercamiento al medio, pero que también quieren seguir desarrollando el estar en comerciales, el estar en programas de televisión y cosas por así. Oye, y al final, digo, lo van a hacer como un poco plural, seleccionar a varios. Sí. O nada más va a ser un... Sí, lo padre de eso es que, por ejemplo, los, digamos, los mejores o los que seleccionemos y todo eso, van a tener la oportunidad de integrarse luego a alguna actividad, por ejemplo, los que bailan. Se pueden integrar, por ejemplo, como el ballet de algún artista en algún show o en algún videoclip. Los que cantan, hacer coros tal vez con un artista en alguna de sus giras de conciertos y cosas por así. Entonces, es lo que estamos también procurando que, pues terminando toda esta faceta, pues puedan también ya experimentar lo que es estar en los géneros de seco. Perfecto. Como pudimos ver, amigos y amigas, Intermodel es una gran plataforma tanto para actrices, actores, cantantes y modelos, por supuesto. También les quiero comentar que se realizó la presentación de la quinta temporada de México Next Top Model, en donde estuvo presente la modelo Heidi Michel. Vamos a verlo. Más importante, les quiero dar las gracias por todo el apoyo que le han dado a México Next Top Model por los últimos cinco años. México Next Top Model se ha convertido en una de las traducciones originales más importantes y más exitosas del canal Sony en nuestra región. Nuestra adaptación mexicana del formato de la regla Next Top Model se ha convertido, realmente una de las realidades más exitosas de la industria de la producción de paga en Latinoamérica. Para esta vez, nuestra quinta temporada, nuestro concepto de prepararse para la batalla, la cual es un reflejo directo del alto nivel que hemos logrado de calidad, credibilidad y exigencia en nuestros últimos cinco años. Este año va a ser una competencia mucho más exigida y compleja, y no solo dentro de nuestras candidatas, pero también la vamos a ver con nuestro jurado. Además, este año queremos honrar a nuestra audiencia fiel que ha estado con nosotros durante cinco años, y le queremos ofrecer herramientas más interactivas para que ellos formen aún más parte del programa. Este año estamos lanzando un Top Model Live. Top Model Live es una herramienta o una aplicación web interactiva que permite que nuestra audiencia interactúe en directo, en vivo, durante la programación, en cada episodio. American Next Top Model, este reality, tiene un cambio radical en donde también va a poder interactuar con las redes sociales. También les quiero comentar que Blue Demo Jr. lanza un producto de mezcal que lleva su nombre, en donde la botella tiene una presentación completamente azul, lleva la marca de su máscara en plata. Vamos a ver la entrevista. Es un mezcal que se crea a partir de un proyecto. Nos dimos cuenta que en ese proyecto, de 25 años, cuando yo pertejé, había un mercado, pero no había el producto. Entonces decidimos crear todo este producto en base de una reunión de amigos, en la cual invitamos a Vila González, a Pedro, a Rigoberto, que es nuestro mezcalero, Pedro es el director de Gávez de Guerrero, a Estefania Dicci, que es el director general de este proyecto, y a Daniel, que es un familiar mío. Entonces decidimos hacer esto entre amigos. Bueno, duró dos años este proyecto tan cansado, tan interesante, pero el nacimiento lo estás viendo en este año. ¿Cuál es? Digo, vemos que ahorita va a sacar esta botella, sabemos que va a sacar otra botella especial. ¿Nos podría comentar sobre ello? Bueno, esta botella, como tú lo puedes ver, es una botella normal, tiene el logo, es una botella que, de vista, es muy atractiva. La edición especial, la edición Blue Silver, le puse unos Blue Silver porque, bueno, es una botella Blue Azul, y Silver porque lleva plata. Está trabajada por Delia González, a mano. No hay dos iguales, aunque sea el mismo diseño, si tú quieres no hay dos iguales porque son los a mano. Y es una producción sumamente limitada, es una producción que se hará únicamente para los coleccionistas, o la gente que quiere hacer algún regalo especial, porque el costo sí es bastante elevado. Es plata, trabajada en la UT. ¿Más o menos el costo para aquellos que la quieran comprar? Está entre 10 y 12 mil pesos. Perfecto. Y sobre, ahora sí, también sobre este mezcal, ¿de dónde es? Es el estado de Guerrero, de la zona alta de la Sierra de Guerrero. Y bueno, este mezcal que tenemos aquí, tiene la peculiaridad que justamente por esa zona geográfica donde se encuentra, tiene un sabor único. Sí, está hecho con agave cupeatatí, y es una planta endémica de esta zona. Entonces, definitivamente, esta planta, te puedo decir que tiene la peculiaridad de crecer en la piedra. Es una planta muy noble, que realmente nos da el sabor único de este mezcal. Y el costo de la botella de este mezcal es de 580 pesos, ya con IVA incluida. ¿Qué nos vamos a poder encontrar en...? En bastantes sitios, en tiendas de autoservicio, en bares, en restaurantes. Yo creo que más adelante tenemos por ahí la página, que es carburedemonjunior.mx, y ahí pueden hacer sus pedidos. Perfecto. Bueno, chicas, chicos, esto es todo. Yo soy Alberto, estás viendo Chic Moda. Si te gustó el video, no te olvides, manita para arriba, compártelo, suscríbanse, los dejo con esto. Hola, amigos, hola, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alberto, están en Chic Moda. El día de hoy tenemos la presencia de Cindy Takahashi. Cindy, un saludo para Chic Moda. Hola, ¿qué tal, amigos de Chic Moda? Muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, concederme un tiempecito de ustedes. Sí, gracias, Cindy. Cindy, una pregunta, ¿cuál es tu propuesta en el disco que estás lanzando, en la música que está sonando actualmente tuya, que es el J-pop, ¿verdad? Pues es eso, J-pop en español, ¿no? Sí. Entonces, utilicé base de sonidos asiáticos de la música del J-pop y lo hice a mi idioma, le puse frases en japonés y también le puse frases en inglés. Perfecto. Aparte, te quiero hacer una pregunta fuera de la música, porque veo que eres muy multifacética en la moda. Tienes una moda, la veo muy juvenil, muy fresca. ¿Tú qué puedes decirles a nuestros amigos que nos ven? ¿Qué les recomiendas? Pues mira, yo no me caso con la idea de una sola cosa, ¿sabes? Creo que, así como es mi disco multifacético que le acabamos de presentar, bueno, pues así también es la moda que estoy utilizando, ¿no? Va desde los vestiditos como nenita, que me encantan los vestidos de princesita, hasta algo catubelesco, por ahí luego salgo con trajes muy sexys. Entonces, la verdad yo creo que la moda es expresión de ti mismo y pues tienes que ponerte como te gusta, ¿no? A mí me encantan los rosas, no, por eso no me deja de gustar los sexys, ¿no? Entonces, yo creo que hay que plasmar su personalidad. Muy bien amigos, como ustedes pueden ver, tiene toda la razón, es una forma múltiple de manifestarse y sobre todo, como acabas de decir, puede ser dulce, puede ser más fuerte, incluso sexy, o más agresiva. Pero ser tú mismo. Pero ser tú mismo. Mi nuevo sencillo se llama Te Amo Kimitsu Paradise en japonés, está disponible a partir de ya en iTunes y bueno, muy próximamente vendrá todo el disco Extrema Conexión, también pueden escuchar mi EP, Make Me Meow, en todos los medios digitales. Pues mira, no hay fecha como tal, pero estaremos pensando que ya para, disponible en tiendas y todo estará por ahí de octubre. Ahorita ya pueden tomar el sencillo, ¿no? Sí, ahorita ya pueden escuchar mi EP, el sencillo, todos. Todos los medios digitales pueden ser descargados, así que a su disposición. Coméntanos también de lo que decías hace rato de la conferencia, del sencillo, cuántas canciones va a tener. Pues bueno, está compuesto de 12 canciones, ¿no? Y también por tres bonos. Uno es Make Me Meow en inglés y el otro es un cover. Este, bueno, ya se los voy a decir, es sorpresa y bueno, lo voy a decir oficialmente aquí en Cheek Model. Claro. Este, es el cover de Candy Candy, va a ser en español y va a ser en japonés. Entonces yo sé que van a disfrutar este disco. Ah, por supuesto que sí, porque a muchos nos va a recordar esa infancia que tuvimos. Sí, claro. Ahorita la más próxima está para el 6 de septiembre. Vamos a estar con los amigos de Aguascalientes. Regresé a Aguascalientes en menos de dos meses, estoy feliz. Pero vas a tener gira por toda la república, ¿verdad? También no hay que... Este, sí, vamos a estar. De hecho, es probable que este mismo año regrese. Acabo de regresar de Guadalajara y es probable que regresemos a Guadalajara este fin de año. Entonces sí, sí va a seguir. Manténganse el contacto, ahí es donde yo estoy. Y vas a hacer alguna presentación en el déficit. Pues mira, ahorita no tengo como algo previsto, pero sí, obviamente, para la presentación del disco, pues ya les estaremos avisando. Perfecto, amigos, amigas, estén muy al pendiente de Cindy para que también puedan ver la presentación de este disco y también la vamos a oír, por supuesto, cantando. Claro. Hasta la próxima. Hola, yo soy Heidi Michel y estamos aquí presentando e invitándolos a que vean este 29 de septiembre la quinta temporada de México's Next Top Model. Y un saludo muy fuerte para todos los amigos y suscriptores de Chic Moda. Perfecto. Pues a mis amigos de Chic Moda les mando un fuerte abrazo, un saludo muy especial y bueno, compren el mascarlo de la mayoría. Un saludo a todos los amigos de MiClick. Yo soy Cindy Takahashi, los invito a seguirme, a escuchar mi música, que ella es J-Pop en español. Y bueno, estamos en contacto a través de MiClick. No se pierdan. Les mando un saludo para MiClick, gracias por apoyarnos, síganos en las redes sociales, búsquenme como Arturo Macías 975.